¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es la nueva serie de God of War o de Minecraft o todo unido mejor dicho. Ojo porque bueno, la serie, esto es, a ver, estamos ahora mismo en una parte de prueba, ¿vale? O sea, no va a ser este el mundo ni nada. Es más, solamente tengo unos pocos mods añadidos, que es el típico Optifine, dos o tres más, y el primer mod, por así decirlo ya, y llamarlo mod, que es el de escudos. Escudos que por cierto veis aquí en la parte inferior, los cuales voy a enseñar ahora mismo con bastante detalle. Y antes de eso decir que este tipo de vídeos, que va a ser vídeos de actualización de esa serie, de la nueva serie de Minecraft con Kratos, que no voy a decir el nombre porque tiene un nombre muy chulo y espero que os mole un montón. Y eso lo voy a dejar para cuando haga la intro de esa serie, que bueno, todavía tardará, ya que estoy mirando más de 500 mods. En concreto la versión en la que estoy y en la que me voy a quedar es la 1.12.2, la última versión que hay actualmente a fecha de hoy y que es la que más me gusta en cuanto a mods. Hay más de 500 mods, los he estado mirando todos y es una auténtica locura. No sé cuántos mods voy a poner al final, pero es una locura. Por otra parte he estado obviamente mirando los otros mods, los de las versiones anteriores, a partir de la 1.9 hasta la 1.12.2. Por lo que me ha llevado horas y horas y horas y horas de mirar, leer diferentes mods. Pero bueno, además de compararlos. En fin, ya los he visto prácticamente todos, me queda todavía un montón de la 1.12.2, pero hey, ya más o menos el trabajo está casi hecho, ahora son horas y horas de mirar, comparar, leer y todo el rollo. Y luego las siguientes horas serán para editar los diferentes mods que más me gusten. Por ejemplo este de escudos que es el único que voy a poner, pues lo he editado, porque los escudos como veis no eran así, ¿vale? Ni tenían tampoco tanta calidad. Y como ya reconoceréis, son los escudos de God of War. Pero antes de centrarme en estos, os quiero comunicar que este tipo de vídeos, que van a ser muy cortitos, aquí, bueno, pues es un vídeo más largo, pero los vídeos van a ser en plan 20 segundos, 30 segundos, porque no voy a dar ninguna explicación. Simplemente van a ser actualizaciones de diferentes mods, que voy a enseñar simplemente por Twitter, si todo va bien. Si veo que no, pues supongo que haré una recopilación y lo subiré aquí al canal, pero lo más seguro es que lo ponga en Twitter. Así que tenéis en la descripción mi Twitter, por supuesto, para que podáis seguirme y ver esos vídeos tan molones. Así que una vez dicho esto, ahora sí que sí, pasamos a lo que vienen siendo los escudos. El primer escudo de todos, que sería el escudo del God of War Ascension. Un escudo que se encuentra tirado más o menos en el suelo y demás, el cual se puede recoger en la partida del God of War Ascension. Por otra parte, continuamos con otro escudo similar, porque también es del God of War Ascension. Y como veis, gráficamente está genial. Son escudos editados por mí, o sea, las fotos obviamente están pilladas de Google, pero luego la he editado y todo el rollo, y la he metido y la he cambiado por el escudo del mod. Así que muy interesante eso, me ha llevado bastante currillo, pero bueno, era fácil de hacer más o menos, así que no había problema. Como digo, este escudo es del God of War Ascension, el cual, pues, es el escudo de Perseo. Creo que este es el multijugador, si no me equivoco, o algo parecido. No estoy muy seguro, pero es oficial del God of War. Luego pasamos al siguiente, ¿vale? Esto va de peor a mejor. Y el siguiente es este escudo nórdico. Ojo al dato, porque sí, está sacado el nuevo God of War, el God of War de 2018 que va a salir. El cual, el escudo más bien, pues, como estáis viendo, que está muy chulo, pues, tiene una especie de serpiente. Ahí la veis, ¿vale? Ahí veis la serpiente, la cual, pues, está girada, está al revés, ¿vale? La parte izquierda tendría que estar en la derecha y la derecha en la izquierda. Pero no sé por qué no se me ha colocado bien. En fin, todavía tengo que retocarlo, pero esto es para que os hagáis una idea. Quiero, por ejemplo, por ejemplo, bueno, ahora lo enseñaré en el siguiente escudo, que será mejor. Pero bueno, en este caso, este escudo es, como he dicho, del nuevo God of War. Y, bueno, le he añadido la serpiente simplemente. Es un escudo que creo que es de algún enemigo, algún boss o algo, ¿vale? O a lo mejor algún otro escudo que pueda pillar Kratos, que lo dudo, pero bueno. Pasamos al siguiente, que sería el escudo de God of War Ghost of Esparta. El escudo que lleva Kratos con las armas de Esparta, la lanza y el escudo, que mola un huevote. Le he añadido lo que viene siendo el Omega, como ahí estáis viendo, que queda bastante, bastante fenomenal. El problema son las áreas estas oscuras que veis, las cuales creía que iba a quedar mejor, pero veo que queda bastante feo para mi gusto. Así que, bueno, lo quitaré y ya está. Como digo, esto simplemente es para que lo veáis. Esto no significa que sea... O sea, así... A ver si me explico. Esto no significa que sea que vaya a quedar los escudos de esta forma, ¿vale? Van a sufrir algunas actualizaciones. Y lo mismo, cuando lo enseñe por Twitter y demás, sufrirán esas cosas que enseñe, algunas transformaciones, y no serán siempre fijas, ¿vale? Ahora, pues, me pondré a detallar un poquito más este escudo y los otros intentaré también que no se note el borde ese. Lo veis, transparente. El cual, pues, no me gusta nada, pero tampoco sé muy bien cómo corregirlo. Así que me tocará buscarlo. Bien, por último, antes de que se vaya el sol, pues, pasamos al escudo de Kratos. El escudo que está en el God of War nuevo, en el God of War 2018, el cual, pues, ya sabéis que es plegable, que mola un huevo, pero aquí no va a ser plegable. O sea, porque no tengo tantos recursos ni conocimientos. Así que, nada, lo dicho. Espero que os haya gustado. Fijaos cómo quedan, ¿vale? Desde esta perspectiva, que no sé si se pondrá en la serie esta perspectiva o no. Y, bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado. Como siempre, aunque me parece que el escudo aquí está bien colocado, me parece, claro, 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 me parece que aquí está bien colocado y aquí, a ver, un momentito. ¿Y aquí queda al revés? Sí, aquí queda al revés. Vale, ya veo, ya veo. Interesante. Interesante. O sea, que tendría que cambiarle y darle la vuelta por completo para que se viesen como deberían verse. Ok, pues, nada, lo dicho. Espero que os haya gustado. Tenéis el Twitter en la descripción. Y, nada, espero que os mole. Un saludo y hasta más ver. Adiós.